Hoy en Todo Deportes Municipal vence 2x0 al Deportivo Mictlán Comunicaciones cierra la jornada con goleada ante el Deportivo Petapa de visitante Xelajumario Camposeco golea a Jovani y mantiene el liderato del Campeonato Nacional Guastatoya vence y sorprende de visitante a Malacateco Xuchitepeque vence Antigua Y Marquense le gana de visitante 1x0 a la Universidad de San Carlos Este domingo concluyó la primera Copa Guatemala de Fútbol Sala El Real Madrid y el Atlético empatan el derbi de la capital española Y todo lo que dejó los resultados de la Serie A de Italia y la Liga Premier Inglesa Aquí inicia Todo Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!